...en para la población... ...encho de condiciones que son un poco mejores de que lo que se dan a la población en la parte de la población. Pero es de uso exclusivo para esas personas, o sea, para extranjeros y miembros de la política. Pero es de uso exclusivo para esas personas, o sea, para extranjeros y miembros de la política política. La situación en los hospitales de los cubanos es que mueren personas por carencia de todo tipo de medicamentos de recursos para hacernos una idea más exacta ahora mismo en la Habana con una población de un millón quinientan mil personas en la population of a million and a half inhabitants sólo había dos equipos de regional de Imari there were only two equipments of Imari uno en el hospital CIMEX para los militares el otro en el hospital CIMEX de uso exclusivo para los extranjeros ¿cómo se puede considerar buena atención cuando alguien tenga un accidente como el amigo de él? ¿cómo se puede considerar un accidente como el amigo ya para terminar? en Cuba no hay derecho a la indemnización o sea tomar a praxis uno puede mandar a la cantidad de pacientes que sean que no hay problema nadie puede reclamar en Cuba there are no legal repercautions a doctor could have many, many patients that die and he doesn't have to pay a fine nothing happens to him any other questions